Muy buenas mis gentes hermosos de youtube Bueno, hoy subí otro video de como usar el failstudio En este caso yo tengo la versión 11 Para los que tienen la versión 10 es lo mismo, así que no tengo problema y bueno, comenzamos Este es un programa para los que no tienen el failstudio o no saben que chuta esto Bueno, primero eliminemos esto para los que ya tienen Bueno, es un programa el cual usan productores o bueno, ahora si sea artista de música electrónica así como Avicii Martingari, David Guetta lo usan es súper importante para ellos ya que ellos ya son un poco profesionales en esto del 1 al 100 ellos conocen un 95-90% del failstudio así que por eso sacan muy alto que son música Bueno, yo vendría a conocer el failstudio de un 60-65% no me lo conozco casi mucho así que voy a enseñarle lo poco que sé Bueno, para la gente que me pidió el video que haga... bueno, le recomiendo esto que se descarguen el Silent One y que se descarguen el Nexus El Silent One lo puede descargar fácilmente, creo que pesa unos 200Mb Ya, pero vayamos a lo serio el Nexus el Nexus es un poco pesante pesa alrededor de 3GB como ven, si van ustedes a buscar tutoriales de Avicii o sea, como sacar el estilo Avicii Avicii siempre utilizas el Nexus así que no sé otros tienen masive otros no sé la verdad bueno, pero yo les voy a enseñar con herramientas básicas bueno, ahora dale, comencemos voy a enseñarles lo principal bueno, bueno he eliminado todos los todos los plugins que teníamos acá pero, bueno, es que no nos ocupa acá tenemos, mire acá tenemos diferente y podemos hacer lo mismo o sea, no hay necesidad que tengamos esa línea ahí pero ya, bueno, eso va a ser nuestro sonido de fondo, o sea, nuestro bajo listo, vamos rápido espera, espera tú ya bueno, para la gente que le recomiendo que usen los teclados del teclado o sea, las teclas del teclado para que así se vayan a ver experimentando el sonido bueno, para los que no saben yo practico el teclado o sea, toco piano así que ya se me va más fácil hacer esta música a ver me he equivocado bueno ya saben cada melodía lo pueden hacer en diferentes patterns así que miren hay infinidad de patterns y no es necesario que dan dos proyectos no solo vamos al pattern 2 cambiar cada pattern es como abrir otra pestaña para la siguiente bueno, la llamo a ver creo que era así mejor le dámoslo así mejor le dámoslo así no 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 el no no Bueno, eso sí lo digo, tiene que tener cuatro tiempos. Bueno, aquí tenemos los cuatro tiempos, miren. Porque todos proyectos, si usted escucha detenidamente, sí o sí tienen los cuatro tiempos cada música. Y cada tiempo, ya saben que dura, creo, entre cien... no, no. A ver, entre dos segundos, creo. Sí, dos segundos duran. Un segundo. Bueno, ya, a ver. No, 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 no. Bueno, ahí está nuestro sonido de fondo, ahí está. Pam, pam, pam. Fue lo que mola el bajo que hemos hecho acá. Como, como, a ver. Vamos, espera. Para tú. A ver, para, 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 para. Dos. Eh, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Ya, me hebleo. Ay, que estoy medio, medio volado, eh. Bueno, bueno, pongamos esto. Ese es el bajo, o sea, va a sonar un bajo intenso, no. A ver, la, la. Yo quiero hacer sonar solo el bajo, si usted, o sea, si usted ya quiere, o sea, o sea, si usted ya, o sea, si usted ya, madre, me he confundido otra vez. Yo solo voy a hacer sonar el bajo, o sea, si usted quiere ponerle al mismo, al mismo tono del proyecto, o sea, de la melodía. Sencillo, le da, a ver, le da control A es para seleccionar todo lo que está acá. Y control, mira, control A y control C para copiar. Una vez tenido eso, vamos al pattern 3, le damos piano roll acá y control B. Bueno, sencillo, miren. Ahora que suena. Mira un. Bueno, creo que esto no me sirve, a ver. Para, para tú, para tú. Creo que no me sirve esto. Para, para tú, para tú. Para tú, y... Para tú. Ya, si usted quiere, puede ponerle a su estilo, marcándole acá, bla, bla. Y lo mismo será acá, eh. Bueno, pero yo lo voy a colocar solo un bajito, así que vamos. Listo, ¿vieron? Ahora nos vamos acá, donde vamos a poner mi share. Bueno, asegúrense que este puntito esté seleccionado. Porque lo que está, oye, si este puntito está seleccionado, eso quiere decir que este lo vamos a llevar acá al mixen. Y no este. Así que, seleccionemos este y le damos el control L. Control L. Mira. Ahora voy a, vamos a abrir el. Acá el frutí. El escudo. Y, y tratemos de. Moverlo hasta, como le explico, hasta llenar. O sea, hasta ponerle el bajo y que más te guste. O sea, que tenga ese bajo que, 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 que va a sonar el, el. Que va a sonar el parlante o no sé cómo te lo digas. O sea. Está muy fuerte el sonido, así que pongamos la mitad. Bueno, no me he equivocado que es el bajo, pero si usted quiere puede poner el bajo porque es más intensidad, o sea le da más sonido al bajo, o sea le va ayudando con la fuerza. Bueno, este va a ser nuestro, o sea nuestra melodía que va a comenzar, puede comenzar con eso y ya vamos al segundo, a cuatro pater. Y ya, madre mía, estoy acostumbrado a ver, así que voy a hacer con lo principal, no voy a hacer el fairskey nomás. Bueno. Ya creo que, como que he utilizado la canción de Martin Garry, la de Boise, creo que voy a intentar hacerla. A ver, vamos a ver. Bien, no sé lo que estoy haciendo, pero a ver, vamos a ver que no sale. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, me estoy chocando, bueno, estoy sinó a perder tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Más de mí, a ver. No me olvido la letra Es que miren, estoy tratando de sacar la de Galanti y la de Runway, pero mira, no me sale. Me he olvidado. Madre mía, ando ronco, eh, espera. A ver. Bueno, vamos a ponerla acá. Bueno, la vamos a dejar así ya, bueno, es que me he olvidado la de Runway, así que no importa, bueno, bueno. Estamos perdiendo tiempo, voy a enseñarles lo que es que hay, a ver. Y aquí este es el kick, a ver, vamos a colocarlo. Ah, bueno, para la gente que no sabe todavía, acá mira. El fail estudio al momento de descargar nos da como un pack de librería de kick, tanto de kick como cfx, o sea, cfx, amor, que voy. Ok, cfx, vocales, que nos conviene para el fail estudio. Instrumento, ah, ya, sí, bueno, ah, ¿qué estoy haciendo? Madre mía, proyecto, nada, ¿me sirve todo? Y ahora sí. A ver, ya, ahora sí, acá tenemos. Bueno, acá tenemos los locales, los cfx, estos son los que. Bueno, bueno, ya va entendiendo, así están los cfx. Bueno, bueno, ya os voy a abrir mis cfx. Bueno, bueno, así que, bueno, voy a abrir mis cfx. Y voy a usar solo lo que yo he usado por el momento Ya está, uso este Espera Ya Bueno, voy a hacerlo así Y a ver como lo hacemos Bueno, miren Este proyecto ahorita me lo acabo de inventar Bueno, de hecho no sé lo que he hecho Bueno, si ustedes quieren pueden utilizarlo No me importa casi mucho, eh Porque últimamente Los proyectos que estoy haciendo son de ayuda De darle alguna, o sea Voy tocando un teclado, ¿verdad? Y mientras voy tocando Voy, o sea, conecto un teclado Piano, no sé como le llaman Lo conecto a mi computadora Y comienzo a tocar, eh Y cuando toco una tecla del teclado Ya, ya Ya suena lo que suena acá Activo el MIDI Y me sale Bueno Depende de tiempo Bueno, este le voy a mostrar como funciona Bueno, ahora vamos a darle a clala, clala, clala Ya muere, bla, bla, bla Madre mía Es que mira, vamos a tener más tiempo Ya, pa, 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 ya creo que eso Ay, maldita sea Me complico mucho ¿Qué me pasa? Mira, vale A ver Bueno, para la gente que sabe cómo Cómo hacer ese sonido de fondo para que llegue al momento exacto de la música Le explica Ya que esto vaya así Ya, mira Escuchen Ahí Y vamos a darle Vamos a darle lo mismo a través de acá, miren Ya sabe Control C Y Control V Y lo mismo van haciendo acá Si usted quiere Como le he dicho Es que no No conozco casi mucho el palestudio Y no lo puedo indicar mucho Así que debo enseñándolo Lo que sé Ya, ya Ahí ponemos el puto abajo Una vez terminemos Ahí está Madre mía Dale moca Creo que acá está No Ah, creo que acá está A ver Ya Acá demole Y aquí Creo que Y aquí hace lo mismo Ustedes Bueno, ahí está Ya Ya No No Ay, ¿qué estoy haciendo? Madre mía Tengo una puta alergia Ay, no me guío No me guío No me guío Perdón si por acá le sale Un 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 parcher De acción Es que no sé cómo Vamos a quitarlo por el momento Estaba haciendo mucho lío con eso Ay, soy un gorico Ay, qué se le va a hacer Creo que con esto va a estar Ay, qué hecho Vaya con esto Soy un estúpido Bueno, bueno, qué se le va a hacer Ah, creo que ahí está bien No, no está bien Sí, sí, ahí está bien Sí, ahí está bien Hacemos lo mismo Lo mismo Eh, sí, lo mismo Ahí está Ya bueno, ¿vieron? Ahí Listo Y ahora O sea, ¿cómo se hace? Les voy a enseñar Estoy hablando mucho Y listo No quiero perder mucho tiempo Con ustedes Comenzamos Ahí me he pasado mucho Eh Listo, aquí está Ya A ver Os voy a enseñar Y todo O sea Ahí está Toma A ver Bueno, ¿cómo le explico? A ver, le damos click Esta mierda Ya, o sea ¿Cómo aumentar el Pitch? Pitch Perdón, perdón Este, este O sea Le explico ahorita Ya, miren Primero le dan acá Al 28 De alena Hasta el 28 Listo Y acá Le dan Create Automation Ya verán Ustedes Para qué Una vez salido Este Nuestro Sonido de tabla Bueno Para que nos indique Aquí Vieron Son chicos Es lo que quiero decir Bien Vieron Vieron Así de sencillo Y O sea Va a sonar Ese sonido Y Tiene ese sonidito Y Y ahí Así Ya comienza El bug O sea Explota Y viene Lo más importante Acá Bueno Eso Eso vendría a ser Por el momento Todo Eh Y después Ya Ustedes Le pueden A su creatividad Lo que quieran Pueden ponerle T a ver Contra Sí Madre mía Estoy puto Resfriado Me duele La puta Cabeza No puedo Ni se lo quean ¿Qué hecho? Ay Maldita Se dio Ni se Se copiaba Esta Viendo Contra 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 C Contra 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 Ya saben, este es para nuestro sonido de volumen, le damos create automático, o sea, mientras conforme vaya subiendo esta flechita de acá vaya subiendo otro volumen igual. No quiero que se suba de pecho, ay, ¿qué estoy haciendo? Muy cerca, muy cerca. Ustedes ya le van poniendo su detalle, no sé, como quieran ustedes, eh. Ya le ponen lo que quieren, pero si le recomiendo sí o sí, si usted, lo digo como si fuera profesional. Bueno, bueno, mi consejo es que si usted quiere ser un buen productor, no, así, o sea, ¿no? Si usted quiere ser productor, eh, sí o sí tiene que descargarse el Silent One y el Nexocer, aunque le cuesta, no sé, pero sí o sí tiene que descargarlo. Le voy a mostrar. El Silent One viene con esto, miren, pero usted, a ver, usted se descarga la librería, de librería de sonido, librerías de sonido, esperemos. Yo tengo acá, librería de sonido para el Silent One, me he conseguido. Ah, ahí está. Soplo, 2015, ahí está. Bueno, escuché mil donería. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí, ahí sí viene el bajo Ahí sí les puedo decir que venga el bajo Ahí sí, es obligatorio el bajo Aquí Pero este bajo como que no me cae bien Bueno ¿Vieron? Así de sencillo Como les he dicho ¿Saben? Si usted quiere puede llevarse mi proyecto Miren He enseñado cómo hacerlo Pueden llevárselo No sé, depende de usted Y si quieren copiarlo A lo mismo que yo No voy a hacer nada Porque es un regalo Es un regalo para que se den idear Como lo hago Bueno Este es mi consejo para ustedes Para los que están comenzando a ir al estudio Bueno A mí sí Me van haciendo esto Pero bueno Este es mi consejo Y lo que me dicen Me lo paso por la raja Por la raja Bueno Quiero decirle esto La verdad que ustedes Están comenzando Recién Bueno Yo he comenzado haciendo esto Hace dos años Y bueno Me ha ido super mal No sabía lo que puta hago Con el feliz estudio Porque en un momento Solo hacía O sea Por el marcabestito Juntito de acá Y Y le ponía un poquito sonido De fondo Y me creía un puto Partista Bueno que estúpido Bueno era Era un mongólico Tenía 15 años No sabía mucho Bueno Pero mi recomendación está Ustedes sigan intentando No dejen que se le dé aliente A nadie Porque si o si Va a haber siempre En este punto mundo Alguien que desanime O sea Que lo desanime Diciendo Que su música Es una mierda O sea Dándole mala Malas expectativas De usted Bueno Esa es mi recomendación No hagan casa Esa mierda de gente Si usted Se hace un buen artista Siga practicando Siga haciendo Porque mira Quien sabe Que para mañana Usted saque un buen proyecto Que lo vea yo En Tomorolan Diciendo Wow Yo vi los videos De DJ Hike Y bueno mira Me ha ayudado mucho Bueno bueno Gracias Este video Lo hice especialmente Para unas personas Que me han estado pidiendo Que haga tutoriales De cómo se refiere al estudio de 11 Les recomiendo Para los que tienen el 12 Les recomiendo Que se descarguen al 12 Y digo el 11 Porque Bueno es más sencillo De aprenderse De muchas complicaciones Hay más tutoriales Del 11 Que el 12 Bueno Voy a hacer más Bueno Ya saben Acá hay un puto Puto loguito Que va a aparecer Pues no sé Cómo sacar el logo de agua Bueno Esto concluye el video Espero que os guste Y bueno Ni más que decir Gracias Chau chau